Música Gracias niños y niñas de tercer grado en esta ocasión vamos a trabajar con el contenido 5.1 en el canal de Prof. General Tenemos la resta de números de cuatro cifras prestando dos veces Leamos el pre saber, en una venta de artesanías se tienen 2.652 piezas Si se venden 1.398 piezas, ¿cuántas piezas quedan para vender? Escribe el planteamiento de la operación y realiza el canal Ok, vamos a ordenar en esta ocasión 2.652 piezas y se vendieron 1.398 Bien, comenzamos restando desde las unidades y vemos que 2 es menor que 8 Entonces le pedimos prestado una decena y se convierte acá en 12 Y este lo tachamos y se convierte en 4 Entonces 12 menos 8 nos queda 4 4, no le puedo restar a 9 Entonces le pido prestado acá y este se convierte en 14 Este tachamos y este se convierte en 5 14 menos 9 Nos da 5 Luego 5 menos 3 es 2 2 menos 1 es 1 1.254 piezas sería el resultado Entonces decimos que para restar números de cuatro cifras prestando dos veces Tome en cuenta, coloca primero el minendo y el sustraendo en forma vertical ¿Cómo lo colocamos ahí? Segundo, inicia la resta por la posición de las unidades Luego las decenas, luego las centenas y por último unidades de millar Y al prestar tacha el número que prestaste y escribe lo que queda ¿Cómo hicimos acá? Vamos a efectuar los demás casos en esta ocasión Acá vemos que 2 no le puedo quitar, no le puedo restar a 5 3.862 menos 1.475 Entonces vamos a pedir prestado acá Y este se convierte en 12 Tachamos acá y se convierte en 5 12 menos 5 nos da 7 ¿Estamos? 5 no le puedo restar a 7 Entonces le pedimos prestado a este Tachamos este, se queda en 7 Y este queda en valor de 15 15 menos 7 es 8 Luego 7 menos 4 es 3 Y 3 menos 1 es 2 2.387 7 menos 4 es 3 1 no le puedo quitar a 8 Entonces le pido prestado y se convierte en 11 Tachamos este Y queda en 4 11 menos 8 nos da 3 Ahora 4 no le puedo restar a 9 Pedimos entonces 1 al 6 Tachamos el 6 y nos queda en 5 Y este queda en 14 14 menos 9 Nos da 5 Y acá 5 menos 2 es 3 3.533 Ok, hacemos el mismo proceso Queda en valor de 11 Le pedimos prestado Tachamos y se convierte en 7 11 menos 3 8 7 menos 2 5 6 no le puedo restar a 9 Pedimos prestado y se convierte en 16 Y este tachamos y se convierte en 6 Y este tachamos y se convierte en 6 16 menos 9 Nos queda 7 Y 6 menos 4 es 2 2.758 Nuevamente restamos desde las unidades 9 menos 4 nos da 5 3 menos 6 no se puede Convertimos acá Tachamos Restamos y este se convierte en 13 13 menos 6 7 4 no le puedo restar a 8 Pedimos prestado Tachamos acá Se convierte en 6 Y este se convierte en 14 14 menos 8 Nos da 6 Luego 6 menos 2 Nos da 4 Una vez más Prestamos Queden 11 Tachamos Queden 3 11 menos 3 8 3 no se puede restar a 6 Prestamos acá Tachamos Se convierte en 7 Y este en 13 13 menos 6 Nos da 7 Estamos 7 menos 5 Nos da 2 2 menos 1 Nos da 1 1.278 En una fiesta Se sirvieron 2.541 panes Y 1.379 jugos ¿Cuántos panes más que jugos se sirvieron? Ok Vamos a restar 2.541 Menos En este caso 1.379 Hacemos el mismo proceso Prestamos Convierte en 11 Y este se convierte en 3 11 menos 9 Sería 2 Luego 3 menos 7 No se puede Prestamos acá el 5 El 5 se convierte en 4 Y este se convierte en 13 13 menos 7 Nos da 6 4 menos 3 Es 1 Y 2 menos 1 Es 1 1162 Hay más panes Que jugos Entonces Si ya terminaste Realiza lo siguiente Di la tabla de multiplicar del 7 Hasta que la memorices Veamos 7 por 1 7 7 por 2 14 7 por 3 21 7 por 4 28 7 por 5 35 7 por 6 42 7 por 7 49 7 por 8 56 7 por 9 63 7 por 10 70 Ahora di las tablas 3 por 8 24 4 por 9 36 5 por 7 35 2 por 8 16 Y 4 por 4 16 Muy bien Finalizamos Contenido 5.1 Para tercer grano Gracias por ver el video Gracias por ver el video